Tu me hiciste levantar el fuego Tu me hiciste salir de abajo Tu me hiciste levantar el fuego Señor Jesús Tu me hiciste volar muy alto Tu limpiaste mis alas sucias Tu me hiciste levantar el fuego Señor Jesús Yo estaba prisionero Sin levantar el fuego Estaban rotas mis alas Tu me hiciste levantar el fuego Tu me hiciste levantar el fuego Yo estaba prisionero Sin levantar el fuego Estaban rotas mis alas Si tu me hiciste la fuerza Mi libertad Y quitó Jehová la aflicción de Job Sabe el único que puede quitarte la aflicción es Dios Y Él lo hace de una manera hermosa y perfecta en su tiempo Amén Nunca te apartes del Señor cuando estás en medio de la aflicción Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción Nunca nos anduvo con cuentitos de hadas Para traernos que buscáramos sus caminos Nunca dijo ven a mí y mira todo te va a ir bien Todo va a ser color de rosa No va a tener problemas Te voy a prosperar No, el Señor nunca dijo eso Él dijo en el mundo tendréis aflicción Vivimos en un mundo duro, difícil, caído, cruel Entonces van a venir dificultades Va a venir aflicción Pero también Cristo dijo Pero confiad Yo he vencido al mundo Si vas al final de la Biblia Te das cuenta que somos más que vencedores Que salimos, terminamos victoriosos Amén hermanos Que estamos del lado ganador Gloria a Dios Dice la Biblia aquí Que quitó Jehová la aflicción de Job Y dice en el versículo 12 Y bendijo Jehová el postrer estado de Job Más que el primero Porque tuvo catorce mil ovejas Seis mil camellos Y mil yuntas de bueyes Y mil asnas Y tuvo siete hijos Y tres hijas Y empieza a dar los nombres de las hijas Que tuvo Y que no había mujeres tan hermosas Como las hijas de Job Bueno, dice al final Que murió Job viejo Y lleno de días Que alcanzó a ver A sus hijos A los hijos de sus hijos Hasta la cuarta generación Llegó a ser tatarabuelo Que tremenda bendición Este Con quien tuvo Esos hijos Pues no La Biblia no dice que Dios le dio otra esposa La Biblia no dice que su esposa lo dejó Sí, estaba enojada Sí, estaba Desconsolada Estaba Triste Y le dijo palabras Verdad Feas a Job Pero no lo dejó Se quedó con él Un matrimonio Que fue terriblemente probado Pero permaneció ¿Me estás siguiendo hermano? Digo, podemos hablar de muchas cosas de Job Pero lo que resalta para este mensaje Que quiero predicar es Que el amor de estos dos Fue probado Y pasó la prueba Fue De que fue probado Fue probado Con cosas terribles Pero pasó la prueba Permaneció Y Dios les dio Un final Dichoso Bendecido ¿Está conmigo hermano? Sabemos que lo que principalmente Estaba siendo probada Era la fe De Job Y de su esposa Este Pero Innegablemente Lo que también estaba siendo probado Era su amor Que tenían el uno por el otro Se puso a prueba El amor que Job tenía por su esposa Y el amor que tenía su esposa por Job Hermanos y queridos jóvenes Oye bien El amor no es tanto flores y chocolates Ni cenas románticas Ni sentarse en un sofá Al lado Al lado Con tu honey Con tu baby El verdadero amor Es una decisión No es un sentimiento En medio del sufrimiento Del dolor De la necesidad De la enfermedad Cuando tu mundo se voltea al revés O llega la desilusión La realización La realización De que tu cónyuge Tiene defectos Ahí es donde se prueba La clase O mejor dicho La calidad De amor Que tienen el uno por el otro Amén Miremos otra pareja Otra pareja en la Biblia Y no cualquier pareja Génesis 16 Génesis 16 Génesis 16 Versículo 1 Sarai mujer de Abraham No le daba hijos Y ella tenía una sierva egipcia Que se llamaba Agar Dijo entonces Sarai Abraham Ya ves que Jehová me ha hecho estéril Te ruego pues Que te llegues a mi sierva Quizás tendré hijos de ella Y atendió Abraham Al ruego de Sarai Y Sarai mujer de Abraham Tomó Agar su sierva egipcia Al cabo de 10 años Que había habitado Abraham En la tierra de Canaán Y la dio por mujer Abraham su marido Y él se llegó a Agar La cual concibió Y cuando vio que había concebido Miraba con desprecio A su señora Entonces Sarai dijo Abraham Mi afrenta sea sobre ti Yo te di mi sierva por mujer Y viéndose en cinta Me mira con desprecio Juzgue Jehová Entre tú y yo Aquí vemos un terrible fracaso Que cometen Abraham y Sarai Todo por un error Que habían cometido Años atrás Yendo a Egipto Y quedándose en Egipto Y Egipto es un tipo del mundo En la Biblia Recuerde eso Nada bueno vamos a sacar del mundo Para traerlo a nuestro hogar Cuando metemos cosas del mundo Al hogar Siempre van a resultar En otros problemas Amén Y pues Sarai se desesperó Fue una debilidad de fe No quiso esperar En el hijo prometido Y entonces se le ocurre La gran idiota De decirle a su esposo Llégate a mi sierva Para que ella Tenga un hijo Que sea tu hijo Pero va a ser como de mí Pero se estaba engañando A sí misma En cuanto ella salió en cinta Empezó la rivalidad Empezó el coraje Empezó la rabia De los celos De una mujer De una esposa Si me estás siguiendo Amén Era de esperarse ¿Qué esperabas Abraham? Que todo iba a ser Dulzura y felicidad Después de esa gran hazaña Que hiciste De acostarte Con la sierva De tu mujer Claro que no Siempre hay consecuencias Por nuestras decisiones El matrimonio De Abraham Y Sara No fue perfecto Ningún matrimonio Es perfecto Hubo un terrible error Que se cometió Una decisión Muy necia Trajo graves Consecuencias Hasta la fecha Israel Está lidiando Con las consecuencias De esa decisión Está rodeado De medios hermanos Que lo odian A muerte Si me estás siguiendo Este Pero el matrimonio De Abraham Y Sara No solo Pasó La terrible Prueba Del adulterio Porque no importa Como lo Como lo Como lo quieras llamar Hermanos Fue adulterio Allá ha sido Con el permiso De Sara O no Fue adulterio Y que terrible Prueba La prueba Del adulterio Muchos matrimonios Ahí se destruyen Si me estás siguiendo Pero el matrimonio De Abraham Y Sara No solo pasó La terrible Prueba Del adulterio Sino que Oiga bien Fueron El matrimonio Que Dios Usó Para comenzar Una nueva Descendencia Y ultimadamente Darnos La salvación La justificación Por la fe Abraham Es nada menos Que el padre De la fe Y por él Fueron benditas Son benditas Todas las naciones Pero lo que estaba Siendo probado Era el amor Que tenían Abraham Y Sara Uno por el otro Pero sobre todo Creo yo El amor Que tenían Para Dios Hace muchos años Escuché un mensaje Por un predicador Anciano Acerca de las adversidades Que llegan A todo matrimonio Pero la enseñanza Principal La verdad Sobresaliente No fue tanto El matrimonio Perseverando Y la adversidad Sino Este fue La verdad Que todo Amor Ordenado O instituido Por Dios Tendrá que ser Probado Tarde o temprano Para ser Comprobado Real Sincero Genuino Para ser Autentificado En otras palabras No vale nada Hasta que no Es probado Si me está siguiendo Para probarse Auténtico Real Va a tener que pasar Por pruebas Génesis 22 Vaya ahí conmigo Por favor Aconteció Aconteció Después 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 de estas Cosas Que probó Dios A Abraham Y le dijo Abraham Y él Respondió Eme aquí Y dijo Toma ahora Tu hijo Tu único Isaac Saca quien amas Y vete a tierra De Moriah Y ofrécelo Ahí en holocausto Sobre uno de los montes Que yo te diré Que petición Tan terrible Que Dios Le da A Abraham Porque está Probando Abraham Dice Dame a tu hijo Ofrécemelo en sacrificio Pero vamos Al versículo 12 Cuando Abraham ya estaba listo Para sacrificar A su hijo Dios le dice No extiendas tu mano Sobre el muchacho Versículo 12 Ni le hagas nada Porque yo Conozco Que temes a Dios Por cuanto no me Rehusaste a tu hijo Tu único Entonces Alzó Abraham Sus ojos Y miró Y aquí a sus espaldas Un carnero Trabado en un zarzal Por sus cuernos Y fue Abraham Y tomó el carnero Y lo ofreció en holocausto En lugar de su hijo Y llamó a Abraham El nombre de aquel lugar Jehová Proverá Por tanto Se dice hoy En el monte de Jehová Será provisto Y llamó el ángel De Jehová Abraham Por segunda vez Diciendo Desde el cielo Y dijo Por mí mismo He jurado Dice Jehová Que por cuanto Has hecho esto Y no me has rehusado Tu hijo Tu único hijo De cierto Te bendeciré Y multiplicaré Tu descendencia Como las estrellas Del cielo Y como la arena Que está a la orilla Del mar Y tu descendencia Poseerá las puertas De sus enemigos En tus simientes Serán benditas Todas las naciones De la tierra Por cuanto Obedeciste A mi voz Wow Que bendición Que Abraham Pasó la prueba Y que prueba Los beneficiarios De la fe De Abraham Fueron sus hijos Sus nietos Sus bisnietos Y hasta el día De hoy Nosotros Gálatas Capítulo 3 Gálatas Capítulo 3 Versículo 18 Porque si la herencia Es por la ley Ya no es por la promesa Pero Dios La concedió A Abraham Mediante La promesa Versículo 29 Y si vosotros Sois de Cristo Ciertamente Linaje de Abraham Sois Y herederos Según La promesa Que bendición Dios le hizo Una promesa A Abraham Y usted y yo Venimos a colectar Esa promesa Porque Abraham Pasó La prueba Si me está siguiendo Ahora Que herencia espiritual Nos dejó Abraham ¿Por qué? Porque amaba A Dios De hecho Sabemos Que Abraham Amaba A Dios Porque Dios Mismo Lo llama Amigo De Dios Santiago 2 23 Santiago 2 23 Y se cumplió La escritura Que dice Abraham Creyó A Dios Y le fue Contado Por justicia Y fue Llamado Amigo De Dios Amigo De Dios Un verdadero Amigo Ama Amén Nadie Tiene Tiene Mayor Amor Que este Que uno Ponga Su vida Por sus Amigos Dijo Jesús Y eso Exactamente Lo que hizo Abraham Amén Entonces Estaba Probando No solamente La fe De Abraham Sino El amor Que tenía Abraham Para Dios Dios Creó Al ser Humano Para Alabanza De su Gloria Dice Efesios Capítulo 1 O sea Que Dios Creó Al ser Humano Para Él Para Dios La Primera Relación Instituida Por Dios Fue La Relación Entre Dios Y El Hombre El Amor Dentro De Esa Relación Fue Ordenado Por Dios Miren Conmigo Génesis 1 Génesis 1 Versículo 26 Entonces Dijo Dios Hagamos Al Hombre A Nuestra Imagen Conforme A Nuestra Semejanza Y Señoré En Los Peces Del Mar En Las Aves De Los Cielos En Las Bestias En Toda La Tierra Y En Todo Animal Que Se Arrastra Sobre La Tierra Y Creó Dios Al Hombre A Su Imagen A Imagen De Dios Lo Creó Varón Y Hembra Los Creó Y Dice El Siguiente Versículo 28 Y Los Bendijo Dios Y Los Bendijo Dios Mire Capítulo 2 Versículo 7 Entonces Jehová Dios Formó Al Hombre Del Polvo De La Tierra Y Sopló En Su Nariz Aliento De Vida Y Fue El Hombre Un Ser Viviente Y Jehová Dios Plantó Un Huerzo En Edén Al Oriente Y Puso Ahí Al Hombre Que Había Formado Y Edén Un Río Para Regar El Huerto Y De Ahí Se Repartía En Cuatro Brazos El Nombre De Uno Era Pisón Este Era El Que Rodea Toda La Tierra de Ávila Donde Hay Oro Y El Oro De Aquella Tierra Es Bueno Hay Ahí También Robedelio Y Onís El Nombre Del Segundo Río Guión Este Es El Rodea Toda La Tierra De Leder Hasta El Día De Hoy Versículo 15 Tomó Pues Jehová Dios Al Hombre Y Lo Puso En El Huerto De Edén Para Que Lo Labrar Y Lo Guardase Y Mandó Jehová Dios Al Hombre Diciendo De Todo Árbol Del Huerto Podrás Comer Más Del Árbol De La Ciencia Del Bien Y Del Mal No Comerás Porque El Dijo Jehová Dios No Es Animales Vivientes Ese Es Su Nombre Y Puso Adán Nombre A Toda Bestia Y A Todo Ganado Del Campo Más Para Adán No Se Ayuda Idónea Para Él Entonces Jehová Dios Hizo Caer Sueño Profundo Sobre Adán Y Mientras Este Dormía Tomó Una De Sus Costillas Y Cerró La Carne En Su Lugar Y De La Costilla Que Jehová Dios Tomó El Hombre Hizo Una Mujer Y La Trajo Al Hombre Dijo Entonces Adán Esto Es Ahora Hueso De Mis Huesos Y Carne De Mi Carne Esta Será Llamada Varona Porque El Varón Fue Tomado Por Tanto Dejará Al Hombre A Su Padre A Su Madre Y Estaban Ambos Desnudos Adán Y Su Mujer Y No Se Avergonzaban Mire Aquí Podemos Ver El Amor De Dios En Acción Dios Dándole Vida Al Hombre Dios Haciendo Al Hombre A La Imagen De Dios En Semejanza De Dios No Como Los Otros Animales Dios Cuidando De Que El Hombre Tuviera Algo En Que Ocuparse Un Propósito En La Vida Le Dio Todo El Huerto Un Paraíso Donde 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 Labrar Que Donde Alimentarse Él Y Su Familia Le Dio Una Compañera Porque Dijo No Es Bueno Que El Hombre Este Solo Le Dio A La Mujer Perfecta Y La Trajo Al Hombre Y Les Dijo Que Se Multiplicaron Y Tuvieran Hijo Les Dio El Matrimonio Dios Instituyó El Matrimonio Porque Dios Estaba Probando Su Amor Para Con El Ser Humano Si Me Está Siguiendo Hermano Dios Amó Adán Y Eva No Hay Duda Porque Dios Es Amor El Amor Da El Amor Da El Amor Hace El Amor Hace El Amor Hace El Amor De Dios Nunca Deja De Ser Lo Vimos Esta Mañana Adán Y Eva Especialmente Adán No Pasaron La Prueba Del Amor Desobedecieron Dios Les Dijo Y Algunos Mensos Han Dicho Verdad Y Por Que Dios Puso A Ese Árbol Ahí En El Medio El Huerto Si No Quería Que Pecaran Para Que Los Puso Ahí La Tentación Dios No Tienta Nadie Dice La Biblia Dios Lo Que No Quería Era Que Adán Lo Amara A Él Y Le Obedeciera A A La Fuerza El Amor Genuino No Es A La Fuerza Dios Le Dijo Puedes Comer De Todo Árbol Del Huerto Había Cientos Y Miles De Árboles Ahí Frutales De La Mejor Fruta Que Se Puede Imaginar Y Le Puso Un Árbol De La Ciencia Del Bien Y El Mal No Puedes Comer De Ese Árbol No Vayas A Comer De Ese Árbol Te Obedecer A Dios Entonces Fracasó Su Amor Para Con Dios Fracasó La Prueba De Su Amor Si Me Está Siguiendo Dice En Génesis 3 Versículo 8 Vaya Ahí Conmigo Y Oyeron La Voz De Jehová Dios Que Paseaba En El Huerto Al A El Día Y El Hombre Y Su Mujer Se Es Escondieron De La Presencia De Jehová Entre Los Árboles Del Huerto Más Jehová Dios Llamó Al Hombre Le Dijo Dónde Estás Tú Y Él Respondió Oí Tu voz En El Huerto Y Tuve Miedo Porque Estaba Desnudo Y Me Escondí Y Dios Le Dijo Quien Te Enseñó Que Estabas Desnudo Has Comido Del Árbol Del Que Yo te Mandé No Comieses Y El Hombre Respondió La Mujer Que Me Diste Por Compañera Me Dio Del Árbol Yo Comí Que Hombrecito En Vez De Decir Si Señor Te Fallé La Mujer Que Me Diste No Tanto Le Estaba Echando La Culpa A Su Mujer Se La Estaba Echando A Dios La Mujer Que Tú Me Diste ¿Para Qué Me La Diste Dios Entonces Jehová Dios Dijo A La Mujer ¿Qué Es Lo Que Has Hecho Y Dijo La Mujer La Serpiente Me Engañó Y Comí Pues Ella Si Fue Sincera La Serpiente Me Engañó Y Comí Y Jehová Dios Dijo A La Serpiente Por Cuanto Esto Hiciste Maldita Serás Entre Todas Las Bestias Entre Todos Los Animales Del Al Hombre Y A La Mujer Cuando Cuando Fracasan En Su Amor Por Dios Cuando Le Desobedecen Cuando Traicionan La Confianza Que Les Había Dado Les Promete A Un Salvador Ahí Está Otra Vez El Amor De Dios El Amor De Dios Es Incondicional El Amor De Dios Es Incondicional Nunca Deja De Ser Si tú Lo Amas O No Lo Amas Él Te Va A Seguir Amando Si tú Lo Maldices Y te Apartas De Él Te Va A Seguir Amando Nunca Puedes Escaparte Del Amor De Dios Wow Que Malagradecidos Somos Mientras Que El Amor De Adán Y De Eva No Pasó La Prueba Fracasó El Amor De Dios Oiga Bien Se Confirmó Para Con Ellos Se Autentificó La Primer Relación El Primer Amor Instituido Ordenado Por Dios Dios Pasó La Prueba El Hombre No Pasó La Prueba Pero El Hombre Existe Hasta El Día De Hoy Y Tenemos Salvación En Cristo Porque Dios Si Pasó La Prueba Porque Su Amor Si Se Confirmó Para Con El Hombre Si Me Está Siguiente Para El Cristiano Otra Relación Instituida O Ordenada Por Dios Es Nuestra Relación Con Nuestro Salvador Jesucristo Mire Juan Capítulo 13 Versículo Lo vimos Esta Mañana Juan 13 1 Dice Antes De la Fiesta De la Pascua Sabiendo Jesús Que Su Hora Había Llegado Para Que Pasase De Este Mundo Al Padre Como Había Amado A Los Suyos Que Estaba En El Mundo Los Amó Hasta El Fin Oiga Bien Ahí Sentados En Esta Última Cena Estaban Sus Disípulos Entre Ellos Estaba Judas Iscariote Que En Unas Horas Más Iba A Traicionar A Su Señor Por Treinta Piezas De Plata Ahí En Esa Mesa Estaba Tomás Que Dijo Hasta No Hasta No Ver Y Hasta No Tocarlo No Voy A Creer Ahí En Esa Mesa Estaban Otros Nueve Más Que Cuando Arrestaron Al Señor Huyeron Atemorizados Abandonaron A su Señor Pedro Lo Negó Nueve Huyeron Uno Lo Traicionó Solamente Juan Se Quedó Al pie De La Cruz Y Dice La Biblia Que Sabiendo Cristo Esto Los Amó Hasta El Fin Que Que Verdad Que Que Amor Pudieras Tú Amar A Judas Iscariot Pero El Amor De Cristo Se Confirmó Se Autentificó Para Nosotros Segunda Los Corintios 5 14 Segunda Los Corintios 5 14 Dice El Apóstol Pablo Pensando En Todo Esto Porque Porque Ahí Lo Dice Pensando Esto Pensando En Todo Lo Lo Grande Lo Lo Ancho Lo Lo Largo Lo Alto Lo Profundo Que Es El Amor De Dios Dice Pablo Porque El Amor De Cristo Nos Constriñe Nos Conmueve Pensando Esto Que Si Uno Murió Por Todo Luego Todos Murieron Muchas Veces Tristemente Nuestro Amor Por Nuestro Señor Jesucristo No Pasa La Prueba ¿Cuántos Están De Acuerdo Conmigo Somos Igual Que Pedro Es Más Somos Igual Que Judas Judas Traicionó A Cristo Por Treinta Piezas De Plata Treinta Piezas De Plata Era Bastante Por Ahí Alguien Dijo No Me Acuerdo Cuánto Es Pero Más De Un Año De Salario Varios Años De Salario En Aquel Entonces ¿Cuántos Traicionas A su Señor Por Un Overtime Un Día De Trabajo Porque La Familia Llegó A Visitarte Amén Porque Te Dio No Te Dio Ganas Porque Te Sentías Cansado Te Quedaste Aplastado Viendo La Tele Dormido O Por El Juego De Fútbol Amén Así Es Que Somos Bien Duros En Criticar A Judas Iscariote Traidor Por Nosotros No Somos Mejores Que Por Mucho Menos Traicionamos A Nuestro Señor Pedro Negó Al Señor Fracasó En Su Amor Para El Señor Él Fue El Que Le Dijo Señor Aunque Me Tenga Que Ir A La Muerte Contigo Nunca Te Dejaré Y Fue El Primero En Negar Al Señor Fracasó En Su Amor Para Cristo Pero Aún Así Hermanos Mire Segunda De Pedro Capítulo Uno Segunda De Anciano Ya Viejo Muchos Años Han Pasado Muchas Lecciones Aprendidas Segunda De Pedro Capítulo Uno Versículo Doce Por Esto Dice Está Escribiendo Su Última Epístola Por Esto Yo No Dejaré Recordar Siempre Estas Cosas Aunque Vosotros Las Sepáis Y Estéis Confirmados En La Verdad Presente Pues Tengo Por Justo Entre En Tanto Que Estoy En Este Cuerpo El Despertaros Con Amonestación Sabiendo Que En Breve Debo Abandonar El Cuerpo Como Nuestro Señor Jesucristo Me Ha Declarado Si Usted Lea Ya Juan Capítulo Veintiuno Ese Intercambio De Pedro Y De Jesús Cuando Le Dice Me Amas Señor Tú Sabes Que Te Amo Lo Vimos Esta Mañana Dice Que Después El Señor Le Dijo De Qué Manera O De Qué Muerte Iba A Morir Y Le Dijo A pesar De Que Vas A Morir Por Mí Sígueme Y Luego Pedro Mira A Juan Al Escritor Del Libro De Juan Y Dice Que De Él Le Dice Señor Si Yo Quiero Que Él Quede Que A Ti Sígueme Tú Y Aquí Pedro Está Diciendo Ya Pronto Me Toca Pedro Murió Crucificado ¿Sabe Usted Eso Pedro No Quiso Ser Crucificado Como Su Señor O sea Tanto Había Cambiado Su Actitud Su Madurez Que Él Mismo Fue A La Cruz Pero Dijo Que Lo Crucificara Boca Abajo Al Revés Porque No Era Digno De Ser Crucificado Como Su Salvador Y Aquí Está Diciendo Él Sabiendo Que En Breve Debo De Abandonar El Cuerpo Como Nuestro Señor Jesucristo Me Ha Declarado Y ¿Sabe Cómo Termina La Epístola Antes Bien Creced En La Gracia Y El Conocimiento De Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo A Él Se A Gloria Ahora Y Hasta El Día De La Eternidad Amén Primero No Pasó La Prueba Pero Gloria a Dios La Misericordia De Dios Porque El Señor Es El Señor De La Segunda Oportunidad Y Porque Cristo Nunca Dejó De Amarlo Pedro Es Restaurado Levantado Y Ahora Termina Glorificando A Dios En Su Guau Tremendo Son Dos Relaciones Bien Importantes La Relación Con Dios Y La Relación Con Cristo Y En Ambas Relaciones Nuestro Amor Tarde O Temprano Va A Ser Probado Para Ver Si Es Auténtico El Amor No Se Prueba Cuando Todo Va Bien El Amor Se Prueba Cuando Viene La Adversidad Cuando Viene La Pérdida Cuando Viene La Ofensa Cuando Viene La Desilusión Cuando Viene La Necesidad Cuando Viene La Traición Si Me Está Siguiendo Ahí Es Donde Se Va A Probar La Clase De Amor Que Tenemos Y Esta Mañana Hablé Del Amor Sentimental El Amor Ahí Viene Que Es El Amor Fileo Del Mundo Y El Amor Agapos El Amor Agape El Amor Divino Del Cielo Que Todo Lo Soporta Que Todo Lo Espera Que Todo Lo Sufre Que Nunca Deja De Ser Las Pruebas Van A Revelar Que Clase De Amor Tenemos Para Dios Que Clase Tenemos Para Cristo Amén Y También El Matrimonio El Matrimonio Fue Instituido Por Dios Quiere Decir Que El Amor Dentro Del Matrimonio Fue Ordenado Por Dios Hebreos 13 4 Dice La Biblia Honroso Sea En Todos El Matrimonio Y El Lecho Sin Mancilla Más A Los Fornicarios Y Los Adúlteros Los Juzgará Dios Pero Dice Honroso Es El Matrimonio Porque Porque Dios Lo Instituyó Por Lo Tanto Oiga Bien Tendrá Que Ser Probado Ese Amor Dentro Del Matrimonio Tendrá Que Ser Probado Para Ser Autentificado Yo Le Pregunto Hermano Hermana Con Que Clase De Amor Ama Usted A Su Esposo A Su Esposa Porque Ese Amor Va A Ser Probado Así Como Vemos El Amor De Job Y Su Esposa Y Su Esposa Con Job Pasó Por Terribles Pruebas Pero Pasó La Prueba Terminaron Bien Porque El Amor Que Tenían Era Un Amor Genuino Era El Amor Agape Si me Está Siguiendo Abraham Y Sara No Tuvieron Un Matrimonio Perfecto Y Hubo La Traición La Adulterio Hubo Pleitos Hubo Malas Decisiones Pero Sobrevivió Su Amor Pasó La Prueba Porque Era El Amor Que Todo Lo Sufre El Amor Que No Hace Nada Indemido El Amor Que Todo Lo Espera El Amor Que Nunca Deja De Ser Se Va A Probar No En Las Mejores De Las Circunstancias En Las Peores De Las Circunstancias Por Eso Que Siempre Debemos Estar Edificando Ese Amor Cultivando Ese Amor Y Ya Vimos Esta Tarde Que Ese Amor Viene De Donde De Arriba Del Cielo Lo Da El Señor Lo Da A Través De Su Espíritu Santo O sea Que Para Poder Tener Y Practicar Ese Amor Necesitas Andar En El Espíritu Necesitas Hacerlo En El Poder De Dios Una De Resbaladita En La Carne Uno De No No A Caminar Con Dios Y No Vas A Practicar Ese Amor Y Va A Venir La Prueba Y Lo Más Seguro Que Te Va Allar No Cuando Andas En El Espíritu Y Fortalecido Sino Cuando Andas En La Carne Y Va A Fracasar Ese Amor Que Tiene Tu Matrimonio También La Amistad Fue Proverbios 17 17 Ya Lo Encontró Proverbios 17 17 En Todo Tiempo Ama El Amigo Y Es Como Un Hermano En Tiempo De Angustia Un Verdadero Amigo En Medio De La Angustia Ahí Va Estar Para Ahí Para Ti Si Me Está Siguiendo Este Está Hablando De Una Relación Que Dios Instituye Dios Hizo La Amistad Y Entonces El Amor De Amigos Es Un Amor Instituido Por Dios Y Por Lo Tanto También Tendrá Que Ser Probado Tarde O Temprano Para Ser Autentificado Para Ver Si Es Genuino Para Ver Si Es Real Oye Bien Joven Señorita El Noviazgo No Es Bíblico El Noviazgo No Es Ninguna Parte De La Biblia La Encuentras No Es Una Relación Instituida Por Dios No Es Un Amor Ordenado Por Dios Es De Este Mundo Es Terrenal Esas Ondas Las Agarramos Del Mundo Esas Prácticas Las Aprendimos Del Mundo No De La Biblia No De Dios No Son De Dios No Es Un Amor Ordenado Por Dios La Biblia Habla Mucho De La Amistad Hay Que Primero Lo Primero Que Nos Dice Es Que Si Quieres Tener Amigos Tienes Que Aprender A Ser Un Amigo Capítulo 18 De Proverbios Versículo 24 Dice El Hombre Que Tiene Amigos Ha De Mostrarse Amigo Y Amigo Hay Más Unido Que Un Hermano Amén Entonces Hay Que Saber Ser Un Amigo Nadie Merece Amigos Que No Sabe Ser Un Amigo Eso Es Lo Que Dios Está Diciendo Algunos Se Quejan De Que No Tienes Amigos Y La Pregunta Que Debes Hacerte Sabe Ser Un Amigo Sabe Ser Un Amigo Porque Si No Sabe Ser Un Amigo Una Amiga Pues Que Estás Esperando Tener Amigos Amén Amén Y No Nada Más Hay Que Saber Ser Un Amigo La Biblia Dice Que Hay Que Tener Cuidado En Seleccionar A Quienes Consideramos Un Amigo Allá En Segunda De Samuel 13 13 Dicen Estas Palabras Y Amnón Tenía Un Amigo Pero Que Amigo Verdad Que Amigo Cuando Mis Hijos Llegaban De La Escuela Diciéndome My Amigo Esto Mi Amigo Mi Amigo Esto Y Le Dice No Los Consigueras Tus Amigos Son Tus Compañeros De Escuela Eso Si Pero Ten Cuidado A Quien Llamas Tu Amigo Porque Un Amigo Te Va A Influenciar Un Compañero De Escuela No Pero Un Amigo Si Amnón Tenía Un Amigo Y El Amigo Fue El Que Le Metió La Idea De Cómo Violar A Su Hermana Si Me Está Siguiendo Con Amigos Así Para Que Quiere Es Enemigos Le Costó Su Vida Amnón Si O No Este La Biblia Dice No Erréis Las Malas Conversaciones Corrompen Las Buenas Costumbres Según A Los Corintios 6 14 Dice No No Yugo Desigual Con Los Incrédulos Ahora Antes Que Nada Esa Declaración Ese Versículo Es Para Decidir Con Quien Nos Asociamos No No Necesariamente No Está Hablando Específicamente Y Únicamente Acerca Del Matrimonio Está Hablando De Todo De Toda Relación Que Entablas Con Esa Persona Que Tengas Cuidado De Asociarte Con Un Incrédulo Con Quien Convives Que No Sea Con Un Incrédulo Con Quien Formas Una Amistad Que No Sea Con Un Incrédulo Porque Estar En Un Yugo Desigual Y Que Dice La Biblia Que Que Tienen En Común La Luz Con Las Tinieblas El Creyente Con El Incrédulo Tenga Cuidado Hermano Con Quien Se Asocia Con Quien Hace Tratos Con Quien Entra En Negocio En Alianza Tenga Cuidado Con Quien Convive Con Quien Pasa Tiempo Platicando Con Quien Se Sienta A Comer Dice No Con Con Yugo Desigual Con Los Incrédulos Y Pues Obviamente Con Quien Formas Una Amistad Este Y Muchos Piensan Que Nada Más Existe El Yugo De Salvo Y No Salvo El Yugo De Cristo De Ser Salvo Y El Que No Es Salvo Pero Va Más Allá Hermanos El Primer La Primer Cosa Que Tenemos Que Fijarnos Si Va En El Mismo Yugo Que Yo Es Que Sea Salvo Si Que No Sea Un Incrédulo Pero Segundo Que Sea Espiritual Y No Un Carnal Porque El Carnal Dice La Biblia Que La Carne Es Enemistad Contra Dios Que No No Sujeta Con Dios El Carnal Cuando Andan La Carne No Quiere Nada Con Dios Cómo Vas Andar De Amigos Con Un Carnal Si Tú Estás Tratando De Ser Espiritual Eso También Es Un Yugo Desigual No Se Si Me Está Entendiendo Y Luego No Más Allá Todavía El Yugo De La Consagración Y El Llamamiento Tú Dices Que Dios Te Ha Llamado Para Servirle No Deberías De Unirte En Yugo Desigual Con Alguien Que No Tiene El Mismo Llamado Y Consagración De Servir A Señor Entonces Joven Señorita Que Dios Te Ha Llamado Yo No Te Llamé Yo No Te Forcé A que Alzaras Tu Mano Y Dijeras Dios Me Llamó Tú Dijiste Yo Creo Que Porque Dios Te Habló Y Te Dijo Dios Es El Que Llama Y La Biblia Dice Que Irvocables Son Los Dones El Llamamiento De Dios Dios Te Llamó Y Si Quieres Ser Feliz Si Quieres Que Dios Te Bendiga No Te No Huyas De Ese Llamamiento Y Ten Mucho Cuidado De Yugo Desigual Aunque Sea Cristiano Aunque Sea Espiritual Pero Si No Tiene Un Llamado No Es Para Ti Porque Dios Ya Te Llamó A Ti Y Si Te Unes Con Alguien Que Está En Yugo Desigual Porque Él O Ella Va A Ser Tropiezo Para Que Tú Cumplas Con Ese Llamado Amén Les Estoy Dando Un Pedazo De Carne Esta Noche Hermanos Ojalá Que Lo Que Lo Agarren De De Esa Manera Verdad Si La Relación Y El Amor De La Amistad Agarra Joven Señorita Si La Relación Y El Amor De Amistad Nunca Existió No Tienes Manera De Poder Decir Que Conoces A Ese Muchacho Esa Muchacha Que Estás Pretendiendo Que Estás Noviando No Tienes Idea De La Clase De Carácter Que Tienes Porque No Lo Conoces Porque Nunca Entablaste Una Amistad No Conoces Su Carácter Si Hay Integridad Si Hay Hay Honestidad Si Hay Responsabilidad Hay Confiabilidad Hay Lealtad Como Es Cuando Está Enojado Cuando Está Enojada Como Reacciona Cuando No Se Hace Como Él O Como Ella Quiere Como Se Comporta Bajo Presión Como Es Cuando Alguien Le Cuestiona Cuando Alguien Le Ofende O Le Lastima Como Reacciona Tiene Complejo De Víctima Admite Errores Y Fallas Personales O Nunca Tiene La Culpa O Siempre Pone Escusas Y Pretextos De Por Que Dijo Por Que Hizo Pero Nunca Dice Si Hice Mal Siempre Tiene Razones Que Darte Porque No Pudo Hacer Lo Hacer O Hizo Lo Que No Debo Haber Hecho Has Tenido Que Pedirle Perdón Supo Perdonarte Te Ha Fallado Porque Te Va Fallar Toda Relación Nos Vamos A Fallar La Biblia Dice Todos Ofendemos Muchas Veces Es Cuestión De Tiempo Te Va Fallar Jóvenes Enamorados Dicen Ay No Nunca Me Ha Echon Ojar Ay Es Una Dulzura Es Mi Príncipe Azul Es Mi Princesa No Es Una Dulzura Es Que No Lo Conoces No La Conoces Espérate Al Ratito Vas A Conocer Su Lado Malo Vas A Conocer Sus Debilidades Sus Defectos Cuando Andan Oviando Nada Más Enseñas Lo Que Te Conviene Te Portas De Lo Mejor Porque Estás Queriendo Quedar Bien Pero Amigos No Andan Con Esas Pretensiones Amigos Puedes Ser Quien Eres Como Eres Tal Y Como Eres En Las Buenas Y En Las Malas Y Esa Amistad Va A Fortaleciéndose Si Hay Un Amor Genuino De Amistad Con Todos Los Defectos De Carácter Pero Eso De Noviazgo Cuando No Hubo Una Amistad Es Nada Más Ponerte En Un Lugar Donde Eres Propenso A Fracasar Porque Te Vas A Llevar Tristes Sorpresas Si Me Estás Siguiendo Has Sabido Tú Perdonar Pues No No He Tenido La Oportunidad Pues Eso Ya Debería De Decirte Que Algo No Está Bien Nunca Te Ha Fallado No Nunca Me Ha Fallado Pues Entonces Tienes Muy Poco De Conocer De Conocer Pastor Nunca Nunca Me Ha Faltado El Respeto Nunca Me Ha Gritado Nunca Me Ha Echo Un Berrinche Nunca Me Ha Mentido Entonces Como Que Te Hace Falta Más Tiempo Conocer O Tú Crees Que Nunca Te Va A Mentir Que Nunca Te Va A Fallar Que Nunca Te Va A Ofender Que Nunca Te Va A Hacer Enojar Crees Eso Si Ni Sijera La Relación Y Amor De Amigos Ha Sido Probada Como Sabes Que Es Un Verdadero Amigo Amiga Y Que Te Hace Pensar Que La Relación Y Amor Dentro Del Matrimonio Pasará La Prueba Sobre Que Estará Edificada Esa Relación Sentimientos 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 Van Los sentimientos Bien Si eso Es lo Único Que Tienes En Esa Relación De Novio De Novia Estás En Una Triste Condición Para Subir Al Siguiente Nivel Donde Ya No Hay Para Atrás Porque El Matrimonio Dios Lo Mira Que Es Hasta Que La Muerte Lo Separe El Divorcio No Es Una Opción Para El Cristiano No Es Una Opción Es Cierto Que Muchas Vez En Nuestra Ignorancia Muchos Hicimos Cosas Incorrectas Pero Como Cristianos No Hay Escusa No Hay Para Atrás Por Eso Tienes Que Primero Edificar Una Relación De Amigos Y Eso Toma Tiempo Eso Toma Tiempo Muchas Parejas De Jóvenes Que Se Enamoran Eso Es Lo Único Que Tienen Sentimientos Nos Pasó A Mi Esposa Y A Mi Por Eso Te Lo Estoy Diciendo A Nosotros Nos Pasó 19 Y 20 Años Un Par De Mocosos Que Pensábamos Que Ya Sabíamos Todo Y No Entiendo Por Que Algunos De Ustedes Padres Que Se Juntaron O Se Casaron Jovencitos Adolescentes Dicen Ay Que Tiene De Malo Nos Lo Hicimos Dónde Está Tu Sabiduría Padre Yo Quisiera Regresar El Tiempo Y Haber Hecho Las Cosas Diferentes No Estoy Orgulloso De ello No Me Jacto De ello No Digo Mira Mira Yo Me Casé 19 Y Todo Salió Bien No Todo No Salió Bien El Siguiente Día Que Nos Casamos Empezamos A Tener Pleitos El Siguiente Día Después De Casarnos Yo Quería Ir Anular El Matrimonio Hablar Así De Desilusionado Estaba Porque Era Un Chamaco Mocoso Que La Primera Actitud Con La Que Me Salió Ella Me Hirió Mis Sentimientos Y Ya No Puedo ¿Dónde Estás Juez Para Que Anules El Matrimonio Lo Bueno Que El Juez Tenía La Oficina Cerrada Y No Pude Divorciarme Porque Según Yo Sabía Lo Que Quería Y No Le Hicimos Caso A Mis Padres Ella No Le Hicimos Caso A Sus Padres Es Porque Estamos Enamorados Porque La Lleé A cenar Al Ochoa ¿Te Acuerdas? El 2 De Enero De 1996 No 86 Y Le Pedí Que Fue A mi Novia Y Apenas Teníamos Que Tres Semanas De Habernos Conocido Y Ella Dijo Si Y Bailamos Esa Noche Y Dos Semanas Después Tres Semanas Después Allá Estoy En Abolato Pidiendo La Mano Con El Papá Y El Papá Ni Sabe Ni Que Le Pegó Lo Agarré En Curva Dijo Está Bien Si Llévatela Pues Está Bien Cásate Era Era La Menor Yo Creo Que Ella Decía Que Se Case Y Dos Semanas Después Regreso El 14 De Febrero Con El Anillo Con Todo Ya Y Traje Al Juez Le Pagamos Una Feria Y Nos Casó Ya Somos Marido Y Mujer Y Siguiente Día Nos Damos Cuenta Del Grave Error Que Cometimos Porque Nunca Nos Conocimos Porque No Conocíamos El Carácter Que Teníamos Porque Todo Era Emociones Sentimientos Y Los Primeros Cuatro Años De Nuestro Matrimonio Antes De Ser Salvos En Vez De Ser Un Cachito Del Cielo Fueron Cachito Del Infierno Todo El Tiempo Peleando Todo El Tiempo Discutiendo Todo El Tiempo Lastimándonos Hiriéndonos Fallándonos O Sea Atacándonos Así Es Que Te Lo Digo Por Experiencia La Relación De Amigos El Amor De Amigos Debe Ser Probado Y La Única Manera Que Va A Ser Probado Es En Las Peores De Las Circunstancias No Cuando Todo Va Bien Cuando Lo Ves De Mal Humor Cuando Te insulta Cuando Te Ofende Cuando Te Promete Algo Y No Lo Hace Cuando Algo Sucede Que Daña Ahí Se Va A Probar Si Tienes Un amor Genuino Para Ese Amigo Si Sabes Ser Amigo O No Amén Si Andas Con Un Amigo Una Amiga Verdad Que Best Friends BFF Y Todo Esto Verdad Mientras No Te Da Por Tu Lado Y No Te Lleva La Contra Y Todo Pero Nomás Es Algo Que No Te Te La Calumnias Con Esta Y Andas Chimeando De Ella No Has Pasado La Prueba Del Amor De Amistad Eres Un Falso Una Falsa Amiga Eso Es Lo Que Eres Yo Le Digo A Las Parejas Cuando Me Junto Con Ellas Para Hablar Sobre Consejería Prematrimonial Lo Primero Que Les Digo Es Necesitan Ser Sinceros Uno Con El Otro Más Vale Que Saques Todo El Equipaje Viejo Que Traes De Tu Pasado Y Lo Abras Delante De Tu Futuro Esposo Tu Futura Esposa Y No Que Después Se Sepa Ya Después De Casados Si No Has sido Completamente Sincero Sincera No Has Pasado La Prueba De Amistad De Amor De Amistad Como Yo Les Digo A Las Parejas Como Vas A Comenzar Un Matrimonio Con Mentiras Con Hipocresías Con Secretos Muy fuerte Va a Estar Tu Matrimonio De esa Mane Alguien Me Está Escuchando Es el Amor De Amistad Debe Ser Probado Y La Última Relación Instituida O Ordenada Por Dios Es La Relación Entre Hermanos En Cristo Hermanos En Cristo Primera de Pedro 1 22 Ya Termino Con Esto Habiendo Purificado Vuestras Almas Por La Obediencia A La Verdad Mediante El Espíritu Para El Amor Fraternal Que Dice Ahí Todavía No Lo Encuentran Primera De Pedro 1 22 Habiendo Purificado Vuestras Almas Por La Obediencia A La Verdad Mediante El Espíritu Para El Que Dice No Fingido Genuino Real No Hipócrita No Fingido Amén Amados Unos A Otros Entrañablemente De Corazón Puro También El Amor Fraternal Es Un Amor Ordenado Por Dios Y Es Un Amor Que Será Probado Mateo 18 Mateo 18 Versículo 15 Por Tanto Si tu Hermano Peca Contra Ti Ve Y Repréndele Estando Tú Y Él Solo Si Te Oyer Has Ganado A Tu Hermano Ahí Está Una Prueba Mire Verdaderos Amigos Y Verdaderos Hermanos Nos Vamos A Fallar Nos Vamos A Ofender Y Cuando Alguien Está Lastimado Está Herido Está Ofendido Y Te Dice Sabes Que Tiene El Valor Las Agallas De Ir Hablar Contigo A Solas No Ir A Decírselo A Fulano A Sutano A Mengano Lo que Freddy Me Hizo Lo que Me Hizo Lo que Dijo Si Supiera Porque Eso Es Lo que Hacen Muchos Y Nunca Van Hablar Con Con El Que Tuvieron El Problem Hubo Un Desacuerdo Algo Que No Te Pareció Algo Que Se Dijo Algo Que Te Ofendió Algo Que Te Falló Ve A Hablar Con Él A Sola Tú Y Él Como Hermanos Maduros En Cristo Decirle Unas Cuantas Verdades Ahorita Lo No Ahí Lo Vamos A ver Para Arreglar La Situación Para Arreglar La Relación Hablar Con Él Y Decirle Sabes Que Lo Que Hiciste Me Hiciste Esto Me Sentí Que Me Ofendiste Me Lastimaste Dijiste Esto Me Fallaste Me Prometiste La Que Sea Si Me Está Siguiendo Y Si Hay Si Hay Un Verdadero Amor Ahí De Amigos Él Va A Decir Perdóname Dice Si Te Oyer Has Ganado Un Hermano Era Un Verdadero Hermano Pero Si Este No Te Quiere Perdonar Quiere Hablar Contigo Si Te Ataca Si Y Tú Le Estás Diciendo Estás Dándole La Oportunidad Y Él No Quiere Él Está Fallando No Está Pasando La Prueba De Su Amor Fraternal Contigo Porque El Amor Perdona El Amor Perdona Y Hay Un Dicho Que Dice Hablando Se Entiende La Gente Muchas Veces Las Cosas No Se Arran Porque No Hablamos Porque Hablamos Con Medio Mundo Medios Con La Persona Que Debemos Hablar Si Me Está Siguiendo Dice Ahí Mateo 18 15 Por Tanto Si Tu Hermano Peca Contra Ti Ve Y Repréndele Estando Tu Y Solo Si Te Oye Has Ganado A Tu Hermano Mas Si No Te Oye Toma Un Contigo A Uno O Dos Para Que En Boca De Dos O Tres Testigos Conste Toda Palabra A veces Eso Es Lo Que Uno Tiene Que Hacer Porque A veces Uno Quiere Corregir Algo O Amonestar A Alguien Y Luego Tuercen Las Palabras Que Uno Dijo Entonces A veces Por eso Hay que Traer A Uno Dos Testigos Para Que Estén Ahí Y Vean Para Que Conste Todo Lo Que Se Dijo En Es Bíblico Es Bíblico Dice Si No Los Oyer A Ellos Dilo A La Iglesia Y Si No Oyer A La Iglesia Ténele Por Gentil Y Publicano O sea Ya Está Hablando De Traerlo A La Asamblea General Y A Tratar Con Ese Problema Públicamente Eso Se Llama Disciplina Disciplina Eclesiástica Disciplina De La Iglesia Algunos No Aguanta Se Enojan Se Ofenden Y Se Van Por Eso Dice Tenle Por Gentil Y Publicano A Lo mejor Ni Salvo Es Porque El Que Es Salvo Va A Reconocer El Que Tiene Amor De Dios Amor A Su Hermano Va A Reconocer Fallé Y Se Mal Perdónenme Es Cierto Eso Lo Echó Encima Reprender Lo Lo Reprendieron Públicamente Y Que Fue Lo Que Hizo Ese Hermanito Se Arrepintió Y Pablo Dice Acéptenlo Perdónenlo Acéptenlo Ya Pasó Ya Todos Cometemos Errores Dios Es Un Dios De Perdón Dios Es Un Dios De Reconciliación Pero Se Probó Que Era Un Hermano En Verdad Porque Aceptó La Disciplina Amén Muchos Uno No Los Puede Disciplinar Porque Dice No Este Le Digo Algo Y Se Va Ya No Lo Vuelvo A Ver Entonces Mejor No Le Digo Nada Y A propósito A veces Por eso El pastor No Dice Nada A veces Por eso El pastor La esposa Del pastor Mejor Ya Nos Quedamos Callados Y No Confrontamos No Decimos Nada Lo Mejor Nos Hacemos Para Otro Lado Como Que No Está Allí Porque Opinión Consejo Disciplina Amonestación Entonces Digo Para Que Para Que Primero Para Que Gasto Mi Saliva Y Segundo Se Va A Enojar Y Se Va A Y Para que Le Digo Nada Lo Dejo Basta Con La Predicación Al Buen Entendedor Pocas Palabras Si Me Está Siguiendo Yo No Voy A Andarme Metiendo En Su Vida Andarle Diciendo Andar Regañando Cada Ratito Si No Entiendes Con La Predicación Y Si Me Evades O Evades A Mi Esposa Cuando Nos Acercamos Evades El Temo Luego Pones Una Pared A La Defensiva Eso Es Bien Claro Dice Ok No Puedo Tocar Ese Tema Ya No Lo Toco Pero Te Estás Privando De Una Tremenda Recurso De Ayuda Y De Consejo Para Tu Vida Cuando Dejas Al Pastor Afuera Pastor No Se Meta Con Mi Vida Ok Yo No Me Voy a Meter Después Cuando Te Caiga Sobre Tu Narices Y Todo Te Vaya Mal Pues No Te Voy a Decir Te Dije Para No Ser Gacho Voy a Orar Por Ti Voy a Tratar De Ayudarte Pero Tú Sabes Que Pudiste Haber Pedido Consejo Pudiste Haber Este Considerar Lo Que El Pastor Lo Que La Esposa Del Pastor Decía Pero No Quisiste Saber Amén Mateo 5 23 Deje Que iba A predicar Cortito Y Miren Nada Más Perdónenme Hermanos Pero Esto es Uno de Esos Mensajes Que No Puedo Dejar Para Después Por Tanto Si Traes Tu Ofrenda Al Altar Y Te Acuerdas De Que Tu Hermano Tiene Algo Contra Ti Y Fíjese La Responsabilidad A Quien Se La Pone Dice Si Traes Tu Ofrenda Al Altar Y Te Acuerdas De Que Tu Hermano Tiene Algo Contra Ti Deja Allí Tu Ofrenda Delante Del Altar Y Anda Reconcíliate Primero Con Tu Hermano Y Entonces Ven Y Presenta Tu Ofrenda O Si Tu Hermano Tú Sabes Anda Enojado Conmigo Anda Ofendido Conmigo No Te Escondas Detrás Pues Yo No Le Hice Nada Pues Yo No Estoy Enojado Con Él No Dice Si Tú Sabes Ve Y Arregla Eso Con Tu Hermano Ve Reconcíliate Con Tu Hermano Santiago 5 16 Dice Confesado Vuestras Ofensas Unos A Otros Y Orad Unos Por Otros Mucho Lograríamos Más Si Oráramos En Vez 12 A 14 Dice Vestidos Pues Como Escogidos De Dios Santos Y Amados De Entrañable Misericordia De Benignidad De Humildad De Mansedumbre De Paciencia Soportándoos Unos A Otros Y Perdonándoos Unos A Otros Si Alguno Tuviera Queja Contra Otro De La manera Que Cristo Perdonó Así También Hacedlo Vos Otros ¿Por qué Cree Que La Biblia Nos Está Hacer Que Probar Tu Relación Si Es Genuina O No Tu Amor Si Es Genuino O No Es Fácil Decirte Hey Brother I Love You Love You Man Pero Cuando Ya Te Ofendieron Cuando Te Hicieron Algo Y Se Va A Probar Si Realmente Amas A Tu Hermano En Cristo No Y Tiene Que Ser Probado Para Ser Hallado Genuino Auténtico Si No No Tenías Amor Y Luego Termina Diciendo Sobre Todas Estas Cosas Vestido De Amor Que Es El Vínculo Perfecto Romanos 12 9 Y 10 El Amor Se Hace Sin Fingimiento Aborrecer Lo Amor Seguir Lo Bueno Amado Los Unos A Los Otros Con Amor Fraternal En Cuanto A Honra Agarre Esto En Bien Ir Por Delante Y Demostrar Cómo Se Hace Tomar Liderazgo Y Poner El Ejemplo Eso Todo Eso Quiere Decir Prefiriéndose Véanlo Ahí Está En el Griego Como Dice Eso Quiere Decir Esa Palabra Ponle Tú El Buen Ejemplo Toma La Iniciativa Tú Y Ve Enséñale Cómo Se Debe De Amar Cómo Se De Perdonar Cómo Se Debe Reconciliar Yo He Tenido Que Decirle A Algunos De Ustedes Líderes Hermano Usted Es el Líder Vaya Pídale Perdón Aunque No Quiso Ofenderlo Usted Dice No Lo Dice Nada Pero Usted Póngale Ejemplo Usted Es el Líder Mi Esposa Le Ha Dicho Eso A Vario Ustedes Hermanas Hermana Sea La Madura Y Vaya Pida Perdón Arregle Eso ¿Por qué? Porque Eso Es lo Que Dice La Palabra De Dios Pon Tú El Ejemplo Ve Por Delante Y Enseñale Cómo Arreglar Las Cosas Es Triste Es triste Cuando los hermanos Andan ahí agarrados Del chon Que no se Hablan Calumniándose Criticándose Y llega un punto Donde el pastor Tiene que intervenir Y hasta actuar De referir De árbitro Ahí Porque Si no La cosa Va a explotar Pura Inmadurez Pura Carnalidad Eso Es lo Que Están Fracasando En Demostrar Verdadero Amor Fraternal El amor Todas estas Relaciones Instituidas Por Dios Tienen lo Mismo En común La relación Con Dios La relación Con Cristo La relación Matrimonial La relación De amigo La relación De hermano Todas tienen La misma Lo mismo En común Son Relaciones Electivas You choose Them You choose To be a friend You choose To be a brother In Christ You choose To be a husband Or a wife You choose To love Christ You choose To accept Christ You choose To love God Si me estas Siguiendo Hasta los Que no hablan Inglés Saben lo que Estoy diciendo Son Relaciones Electivas Ser hijo No es una Relación Electiva El hijo No tiene Choice Naciste Hijo De tus Padres Quieras O no Hermanos En la Carne En la Sangre No tienes Escoger Ahí No Tú no decides Ni escoges Quien va a ser Tu hermano O tu hermana En la carne Si o no Padres No se diga Tú no escogiste A tus padres Tú no puedes Escoger No es una relación De la que te puedes Divorciarte Salirte No deja No deja No deja de existir Para las buenas O por las malas Siempre va a ser Tu papá Tu mamá Siempre va a ser Tu hijo Tu hija Siempre va a ser Tu hermano Tu hermana En la sangre Siempre va a ser Este Ahí van a estar Porque son Relaciones Que no tienes Elección Pero Oiga bien Las relaciones Electivas Quiere decir Que son Quebrantables Se pueden Dañar Y hasta Destruir Ahora No la relación Con Dios En el sentido Que Él nunca Nos va a desamparar Nunca nos va a dejar Pero nosotros Es verdad Que si nos podemos Alejar De Él Y bien lejos Y bien feo La relación Con Cristo Igual Cristo nunca Nos va a dejar De amar Pero nosotros Si podemos Traicionarlo a Él Y abandonarlo a Él No se diga La relación En matrimonio Se puede Destruir El matrimonio Se puede Destruir Una amistad Se puede Destruir Una relación Entre hermanos En Cristo Si me están Siguiendo Entonces Hasta cierto punto Son relaciones Frágiles Quiere decir Que debemos Esforzarnos Para mantenerlas En buena Condición No van a suceder Por accidente Por casualidad Hay que esforzarnos Hay que esforzarnos En ser amable Hay que esforzarnos En portarnos bien No dar mal testimonio En no ofender Hay que esforzarnos En perdonar Pedir perdón Cuando hemos ofendido Y perdonar Cuando nos han ofendido Si me está siguiendo Porque se está probando El amor Que tenemos En estas relaciones El amor Agape Es el único Vínculo Perfecto Le llama La Biblia O sea Que une Que previene Que se destruya La religión El amor De Dios Es el vínculo Perfecto Por eso Dice la Biblia Sobre todas Estas cosas Vestidos De amor Que es el vínculo Perfecto Lo que los va a unir Solamente el amor Divino Y es poderoso Para cubrir Multitud De pecados Para cubrir Todas las faltas Como dice la Biblia Quiere decir Oiga bien Que si cuidamos Estas relaciones Pueden llegar A ser Las relaciones Más fuertes Amigo Hay más unido Que un hermano Un matrimonio Que a pesar De tempestades Y pruebas Y pérdidas Y hasta traiciones Permanece Porque tenía Ese amor Agape Hermano Termino Diciéndole Su amor Pasa la prueba Pasará la prueba Cuando las cosas Se pongan Difíciles Cuando haya Una traición De su confianza Cuando alguien Le falle Cuando alguien Le ofenda Cuando parece Ser que Dios se olvidó De mí Y que me está Pasando Tengo esta necesidad Tengo este problema Y no hay solución Y no hay solución Hasta ahí Le va a llegar Su amor Por el Señor Para servirle Para vivir Para él Su lealtad A Cristo Cuando vengan Las adversidades En el matrimonio Cuando se llega A morir Un hijo Se llega A ver Una traición Se llega A ver Una terrible Situación Hasta ahí Va a llegar Su matrimonio Eres un verdadero amigo Una verdadera amiga O nada más Cuando te dan Por tu lado Cuando no te contradicen El amor Todo amor Ordenado por Dios Tendrá que ser Probado Yo no sé usted Pero yo quiero Pasar la prueba Yo quiero que Mi matrimonio Pase lo que pase Permanezca unido Yo quiero que Mi relación Con Dios Mi ministerio Que pase lo que pase Yo permanecer Quiero ser Un verdadero amigo Que está allí Aun cuando otros No están ahí Que dicen la verdad Porque esa es una Prueba de la verdadera Amistad La Biblia dice Que Este Ay se me va el versículo Los besos Y los abrazos Del que Te dice lo que te gusta Pero el que te dice La verdad Muchas veces Te va a doler Pero es porque Te ama En fin hermanos Quiero terminar diciendo Todos le hemos fallado Al Señor Esta semana Esta semana Nuestro amor Por el Señor No ha pasado La prueba En muchas maneras Y deberíamos De arreglar eso Con el Señor Antes de participar De la cena Vamos a orar Señor Gracias por ver el video Gracias.